Humilde y sencillo, así es el amigo, lo caracteriza como daño fino Sangre michoacana, corren por sus venas, es calmado el hombre, pero listo pa' pelear Su mano estrechado, ayuda el amigo, ahora vive a gusto en Estados Unidos La música en vivo, es lo de su agrado, se pase tranquilo, es enamorado Nunca lo ven solo, lo acompañan varios, hombres de confianza, no se dan a diario Compadres de grado, nunca se han rajado, el victor y el mini, firmes se ven a su lado Por ahí va llegando, la troja del año, de una Range Rover, se vienen bajando Son dos de confianza, por si algo se ofrece, es mi amigo el Beto Con su padre y no el Marioni Si una playa larga, en donde radican, las 68, hay diario los miran Son gente calmada, pero no dejada, si hay un problema Para que lo sepan, sigo siendo el mismo, me gusta es mi vida Así me divierto, si tiene una duda, va quieta al corrido Iniciales o ven, hasta aquí puedo informar